Bueno, en el día de hoy el periódico Diario Libre revela en portada una información que dice los tentáculos de Alexis Medina llegaban a los combustibles. Este es el titular del día de hoy y sé que mucha gente lo ha comentado. Quisiera ver algunos aspectos sobre este tema y bueno, básicamente dice que tenía licencia el señor Alexis Medina, como saben, hermano del expresidente Danilo Medina, tenía licencia para transportar hidrocarburos, pero los importaba y lo vendía y que vendía a la Policía Nacional, lo cual ya sabíamos, también al FOMPER, y está investigando de dónde importaba y si suplía a otras instituciones del Estado, que tenía su propia estructura en el puerto de Boca Chica, esto también lo establece y hay una serie de acuerdos. Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, encartado en el expediente denominado Operación Antipulpo, tenía licencia desde el año 2013 para transportar combustibles según la certificación que es la número 162-2019 emitida por el Ministerio de Industria y Comercio el 25 de Junio del 2019. Sin embargo, amparado solo en el permiso para transportar, el señor Alexis Medina también importaba y vendía combustibles por medio de varias empresas y con accionista, dice accionista, con 75% lo que podía ser ilegal. Esta empresa operaba con el registro mercantil, tan, 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 emitido en el 2013 y que tenía un capital autorizado de 100 mil pesos, como socia parece, dice Ortega de los Santos, que es su esposa. La empresa efectuó 21 contratos solo con la Policía Nacional entre los años 2015 y 2017, es decir, su empresa, por concepto de venta de combustible por un monto de 220 millones de pesos, conforme a la información suministrada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. También suministraba combustibles al FONPER, Fondo Patrimonial de las Empresas Informadas y Sector Privado. Las autoridades investigan de dónde se acaba el combustible y demás. Este caso que hoy sale, digamos que este no es el último episodio que vamos a ver de esto. Es probable que en algunos meses, si esta investigación continúe, vamos a ir descubriendo nuevos negocios. A fin de cuentas, la naturaleza de los negocios es exactamente la misma. A mí, particularmente, el caso del señor Alexis Medina, me recuerda mucho lo que ocurrió en México con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Gortari llegó al poder en el año 88 y estuvo en el poder en México hasta el año 94. Y hay que recordar lo que era Gortari. Entonces, Salinas de Gortari en la televisión, un hombre que salía casi todos los días, hablaba mucho en la prensa, tenía muy buena imagen. Cualquiera que vivía en México en esa época no se podía imaginar lo que estaba detrás. Nadie se imaginaba. Cuando salió, recuerdo que sale con aquel alzamiento de Chiapas que se produce el primero de enero del 94, ya cuando está terminando su mandato, la situación política de México se ve un poco convulsionada. Y comienzan a conocerse los datos de su hermano, Raúl Salinas de Gortari. Tiene en común Raúl Salinas con Alexis, que Raúl venía de trabajar, de tener negocios con el Estado, pero bueno, era un poco más, porque había sido funcionario de varias dependencias públicas de México y en ese momento cae preso incluso, condenado. Tuvo un proceso muy accidentado en el tren judicial, se hicieron denuncias de todas características, incluso más altas que estas, y eso ocurrió en México. Con un pariente del presidente que llegó a acumular un tipo de poder que esa condición le facilitaba. O sea, si eres pariente del presidente, en un país presidencialista, pues tiene las puertas abiertas. ¿Qué funcionario se atreve a decir no al hermano de un presidente en América Latina entera? ¿Quién se atreve? O sea, ¿qué gobierno, qué entidad va a encontrar donde se pueda plantar? Fíjense que Estados Unidos tiene un sistema, digamos que robusto se decía, la mejor democracia del mundo y todo el ejemplo. En el caso cuando el presidente estadounidense Donald Trump quiso romper las reglas y las normas, en muchos sitios lo logró. Aunque, como bien dice Obama, reaccionaron los sistemas, operaron los sistemas, pero tenemos un sistema que está como golpeado. ¿Por qué? Porque está de por medio un presidente, nadie duda de eso. El otro caso que me recuerda y que no tenía vínculos de parentesco es el de Vladimir Montesinos. El caso de Vladimir Montesinos, también en la década del 90 al 2000, el presidente Alberto Fujimori ocupa la primera magistratura y lo lleva. Él había sido empresario, había estado vinculado a labores de inteligencia y demás. Y bueno, tenía ya como cierta fama y lo lleva al servicio de inteligencia de Perú. Y terminó en la cárcel. Creo que todavía está guardando prisión, pero era una persona de la absoluta confianza. Era como si el presidente entonces no viese, viese por los ojos de él. Entonces, esas historias no son, digamos que nuevas en el contexto de América Latina. Hay un poder consustancial a ser próximo a la gente que manda. Por eso ustedes ven que hay gente que pone una tarjetita y dice, yo soy sobrina del ministro tal y se inventan unas cosas que son mentiras. Porque incluso en los barrios nuestros, cualquier gente que le dice, ay, ¿tú sabes quién yo soy familia? Y le dice, ah, pero porque no existe, digamos, esa idea de que es por méritos o porque consigas de buena manera, sino que si tú tienes un llave, tú vas a conseguir un empleo, que si tú tienes un llave vas a conseguir un contrato, que si tú tienes, se dan mil diabluras con eso. Entonces, Alexis Medina no era un agente reconocido, era un agente que ocupaba un cargo público. De hecho, él lo dijo en la audiencia. Y hoy yo quiero capturar de nuevo, recuperar algunas de las posiciones que él tuvo y que también tuvo el juez. A la luz de esto y de que hoy vuelve a ser tendencia. No es la primera vez, no va a ser la última vez en que esto se va a registrar porque poco a poco se irán señalando algunos otros tipos de procedimientos, de compras, de suplir al Estado, de tener esa posición como cercano del presidente, lo vamos a encontrar más de una vez. De hecho, fueron varias las ocasiones en las que salió a relucir. En ese juicio se hizo la operación Antipulpo. Ahora, si dejamos las cosas en Alexis Medina, podríamos estar bien. Vamos a sacar algo bueno. Yo pienso que esto es un modelo, y el juez lo decía de ese modo, que es una lección para los presidentes dominicanos, que es una lección para la clase política dominicana, en eso de ir con personas, con los conflictos de interés. Que en algunos países existe la ley de conflicto de interés, de probidad y conflicto de intereses, que es cuando tienes a alguien cercano, la manera en que entra a la administración pública. La primera vez que yo personalmente escuché hablar de Alexis Medina, siendo un hombre que no era funcionario, no estaba en primera línea, no aparecía en las fotografías. O sea, ¿cuáles de ustedes habían visto su cara antes de ahora? ¿Quiénes de la gente que están ahora mismo en sus casas o están mirando por teléfono este programa vio a Alexis Medina antes? Él era una persona discreta, no estaba en primera línea, no era un ministro, no era el director de una entidad pública, y es Nuria Pera poco antes de que se conozca el proceso que revela unos programas donde habla de los negocios del hermano del presidente. Y ahí sale a relucir por primera vez el nombre de Alexis Medina. Pero yo recuerdo haber escuchado de él, hacía quizás más de dos años, o poco menos, con un funcionario público de cargos relevantes, que me dijo un día, estaban por entrevistarle una compañera y estábamos conversando con ese funcionario, y dijo, bueno, ¿ustedes conocen a Alexis Medina? Dice, ese es el verdadero poder. ¿Cómo? ¿Quién es? Bueno, es hermano del presidente. Y él describió la manera de operar que coincide finalmente con lo que era. Él dijo, mira, puede establecer un negocio contigo si dirige una entidad pública, pero no está su nombre, no lo va a encontrar por su nombre porque tiene personas, por ejemplo, lleva una persona y esa persona es la que va a hacer la compra o esa persona es la que va a ser suplidora. Y él no es el suplidor. Y él le dice, mira, esta persona tiene esta empresa, te presenta, pero él no es. Eso estamos hablando de hace casi dos años. Efectivamente, posteriormente ahora con el proceso judicial que se sigue Alexis Medina, lo que encontramos es esto, que la operación era que habían terceros que se hacían responsables de empresas y que esas empresas obtenían contratas del Estado para esas... y te parecía como que no tenían vínculos. ¿Cuál era el papel del Ministerio Público? Demostrar el vínculo, demostrar que esas empresas, de modo fehaciente, tenían un vínculo con este señor sin estar su nombre. ¿Y cómo lo lograron? Él mismo se pregunta cuando empieza su exposición, pero yo no veo que tiene de malo que yo tenga un piso donde yo tengo cinco empresas, ¿cuál es el problema? Bueno, no hay ningún problema en que tú tengas cinco, diez, ocho empresas, vente, la que quiera, una cantera de empresas. El problema era que esas empresas no aparecían vinculadas a tu nombre, no eran tuyas, y entonces al estar en una misma edificación que está controlada por ti, es un modo del Ministerio Público acreditar que tiene un vínculo contigo. Porque ya al final, cuando la vinculación es obvia, cuando la vinculación es clara, en el juicio él trata de asumirlo como normal, es decir, yo tenía que ver con esta empresa, o tenía que ver con la otra, o esa era de mi comadre, de mi compadre, de una persona que yo tenía mucha confianza, esa persona me dijo a mí que quería traer un millón de mascarillas, el otro me dijo a mí que quería esto, y él aparece como el hacedor, y le parecía eso normal. Entonces, dada toda esta conversación y que pareciese que estamos con elementos nuevos, realmente no estamos con elementos nuevos de ningún tipo, sino tienen expresiones en qué tipo de negocios, pero ya se sabe porque quedó en el juicio preliminar, que fueron las razones, una vez acreditadas esas denuncias del Ministerio Público por las que es enviado a prisión y actualmente guarda prisión. Si nosotros, como el país, dijera, ok, nosotros no nos quedamos, ya tenemos a Alexis Medina, él está siendo procesado, ahorita paga, ya, se acabó. No, eso no es lo más relevante de este caso. Lo más relevante de este caso es que el Estado Dominicano tenga la capacidad de imponerse normas a sí mismas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir. De hecho, tiene poco precedente de que una familia presidencial, del modo en que ha ocurrido con este señor, tenga el nivel de poder que llegó a tener. Y quizás eso tenga que ver con un desgaste, porque casi una buena parte o la mayor parte de la cuantía económica de esas negociaciones fueron en el segundo mandato, no en el primero. El mismo expresidente Danilo Medina lo había expresado. También está el tema de que el partido como tal, es como si el partido se cerró, se cerró a la crítica, se cerró a pensar distinto, se cerró convalidando todo lo que viniese de un sector. Era una púa. Yo soy de esta tendencia, esta es mi otra tendencia y esta es la otra tendencia. Vamos por esa tendencia, no importa lo que haga, yo estoy en esta tendencia, esta es la tendencia del presidente. Y los partidos políticos tienen que tener gente que diga, no, mira, esto no está funcionando así y que puedan tener ese diálogo, cosa que todavía uno lo ve poco factible dentro del mismo partido de la liberación dominicana. Entonces eso fue lo que ocurrió, tanto así que terminaron fuera del partido aquellos que tenían o algún tipo de liderazgo o tenían como ese sentido que bueno, que tengo una tendencia en esa disputa, porque por el control del partido. Era solo el control del partido, no es controlar también al Estado y de alguna manera se fue olvidando, por eso yo creo que el PLD tuvo mucho que ver con la pérdida de su proceso electoral, primero ese factor, el factor interno, el factor del partido, un partido que dentro de sí mismo deja de escucharse entre ellos y dejan de escuchar el que piense algo distinto, todo el que piense algo distinto, fuera, yo estoy aquí y nosotros vamos bien. Es que nadie en el partido vio cómo estaba el señor Alexis Medina, es que esto que estamos viendo ahora y esto que seguiremos viendo, esto es nuevo para todo el mundo, es que el comité político de ese partido nunca se enteró, es que dónde estaban los líderes de toda la vida que no pudieron decir, miren señores, esto así no puede ser, o sea, dentro del partido. Y eso debe ser una lección para el partido que parece que todavía se resiste a hacerse una autocrítica y a mirar su propia realidad, porque eso no es posible, no es ni siquiera porque se vendieron unos combustibles que vinieron previstos por un permiso que no era para traerlo, porque se vendieron unos combustibles que dice el Ministerio Público en su acusación, en el juicio, que se vendieron a la Policía Nacional que pagó el combustible pero que no lo recibió, con lo cual se constituyó el delito de la estafa que aparece también en la operación Antipulpo. Ni siquiera es por eso, ni siquiera es porque no se cumplieron los preceptos para esa venta, porque lo que hubo ahí fue un engaño y porque se procuraba engañar al pueblo dominicano. Eso ya pasó, se cometió, será juzgado, probablemente contaminado, probablemente condenados, pero hasta qué punto en la República Dominicana podríamos estar pensando penosamente que esto podría volver a repetirse. Que esto dependerá mucho de la fuerza y del criterio de voluntad que tenga el presidente que sea, porque un presidente lo puede todo. Eso es básicamente. Porque bueno, podrían decir, y el juez parece que lo piensa, que el presidente de la República no sabía, pero si el presidente de la República no sabe, entonces díganme. Si los mismos jefes de sus órganos de inteligencia, como fue el director de Interior y Policía, llegó a decir, ah, no, no, Uchi, nosotros aquí grabamos lo WhatsApp. Y había ese sistema de escucha que se demostró con Miriam Germán con intervención incluso irregular, intervención incluso irregular porque los abogados de todo el caso Odebrecht fueron intervenidos de forma irregular. Le intervenían con un nombre que no era el suyo. Había un general que estaba al servicio del Estado Dominicano dirigiendo la seguridad del Metro de Santo Domingo y se entera por la prensa que su teléfono está intervenido. O sea, si tienen toda esa proactividad para escuchar, para ver, para decir, somos el ojo de Dios, ¿cómo que el ojo de Dios se le escapó esta cosa? ¿Cómo fue que hoy se enteran todos de ese modo? Yo he querido recuperar algunas de las cosas y una de ellas es ver también, porque podríamos intentarlo desde la óptica de Alexis Medina y voy a comenzar con él. Él hace una referencia, por ejemplo, a un laboratorio, que es un laboratorio que según el Ministerio Público tenía la representación exclusiva para la venta de unos productos farmacéuticos. ¿Y qué pasa? El laboratorio decide desprenderse de su exclusividad y entregársela al hermano del presidente. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué lo hizo? De hecho, tengo entendido que la Casa Comercial Matriz no necesariamente está de acuerdo con ese tipo de procedimiento, porque es el laboratorio que es representante y estamos hablando de bienes tan delicados como productos farmacéuticos. Así que recordamos a Alexis Medina cuando hacía esa referencia. Yo escuché que la licitación de Mayen, primero que fue falsa, que ahí quiero darle una buena mano al doctor, fue publicada en el periódico, aquí está la publicación del periódico, y donde decían que yo falsifiqué un documento oficial de Mayen para yo entrar en esa licitación sin la autorización de Mayen. Aquí están los documentos, donde Mayen me autoriza a mí a tres medicamentos que son exclusivos, que son ellos los únicos importadores de ese medicamento, a que yo los represente. Pero no solamente que los represente por ese motivo, sino que eso se le debió firmar un pagaré notarial por cada vez que ellos despachaban. Aquí están las cartas, las puede ver todos. ¿Esa carta le parece a ustedes que es una carta falsa? ¿Le parece al público que hay falsificación acá en esta carta? Le voy a presentar al juez todo. Aquí está cada medicamento, que era medicamento catastrófico, donde yo tampoco fijaba el precio, porque el precio lo fija el distribuidor. Ellos son que ponen su precio. ¿Qué era lo que le preocupaba a Mayen? El tiempo de pago de esos medicamentos, porque era muy costoso. En ir febles, la cosa como es. La pregunta es, ¿por qué si Mayen está preocupado porque el Estado Dominicano le va a pagar el tiempo de pago, decide que se desprende de su condición de ser único importador de dos productos de alto costo y se lo da al hermano del presidente? Ah, sí, porque el hermano del presidente le paga más rápido, ¿o qué? ¿Por qué? O sea, él mismo dice, no, lo que pasa es que Mayen está preocupado por el tiempo de pago. El juez hizo una reflexión en ese sentido. Yo quiero que recuperemos parte de lo que decía Alejandro Vargas en ese juicio, ahora que vuelve a tomar tanta relevancia pública el caso de la operación Antipulpo. Hablan de que el señor Alexi lo buscaban para venderle mercancía al gobierno. Bueno, pero ¿a quién va a buscar Mayen para venderle? Si no al hermano del presidente que tiene acceso y influencia en todos los estamentos. ¿A quién va a buscar el que tiene un millón de macarillas? Si no al hermano del presidente que tiene acceso e influencia en todos los estamentos. Le puede vender a la policía, a todos los hospitales. Entonces, la gente, por eso le salía la mercancía más cara al Estado. Porque si yo tengo un millón de mascarillas, si yo pudiera vendérselo directamente al Estado, al Estado podría vendérselo más barato. Pero si tengo que buscar a Alexi para que se lo venda él al Estado, entonces ya le estoy cobrando al Estado, más Alexi le está cobrando al Estado, entonces las cosas le salían más caras. José Dolores Santana Carmona, que era quien yo le decía que él no sabía que era tan rico. Una persona que no es profesional, pero inteligente. Tuvo la oportunidad de encontrarse con el hermano del presidente y lógicamente que él le sirvió, él le prestaba su nombre, firmaba cheque, aparecía con acciones de 50% en compañía multimillonaria. Pero a resumida cuenta, quizás lo ponemos con la cabeza para abajo y los pies para arriba y lo sacudimos y posiblemente no bote un centavo del bolsillo. Porque ganaba un sueldo. De Huacar ni decirse. Huacar vivía de aquel lado, que posiblemente cuando fueron a apresarlo lo encontraron sentado en una mecedora. ¿Pero cuál es el problema de esas personas? Bueno, que lógicamente esas personas prestaban su nombre y se prestaban a todo tipo de complicidad para complacer al señor Alexi. Alexi Medina, que de verdad ha sido un, yo lo felicito porque ha sido un gran poder en el comercio. Yo quisiera saber si Alexi tendría tanta suerte ahora como la tuvo antes. Quisiera saber. Y vamos a recuperar parte de lo que describía el mismo Alexis Medina. Porque si uno recupera esto, puede entender todo. O sea, esto no es, ah, no, estamos sorprendiendo de los negocios. No, eso quedó claramente explicado. Y el juez se fue al fondo de por qué este tipo de decisiones se producía. Miremos a Alexis en otro momento en su explicación que duró unos 25 minutos en el tribunal. Voy a referirme al caso del señor Pagán. El señor Pagán no es fortuito a que esté sentado aquí por un tema que no se lo ocasionó él. Producto de los levantamientos que se hicieron a nivel nacional, del estado que estaban críticos los hospitales. Aquí se formó una comisión donde estaba el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la OISOE. Eso es bueno que se sepa. La OISOE se le asignó una, quisiera una licitación para que esos hospitales inmediatamente estuvieran reconstruidos, fueran equipados. ¿Qué sucede? Chanel de la Rosa, por múltiples razones, le pasaron año y medio y no hizo la licitación. ¿Qué sucedió en ese año y medio que los hospitales ya estaban reconstruidos? Ya estaban listos para ser entregados a la población, la población irritada, porque ya los hospitales estaban reconstruidos sin equipo. De ahí es donde surgen estas cartas, todas estas cartas, donde autorizan que de manera inmediata, el señor Pagán, dándole un plazo a veces de 15 y 20 días, asumiera esos hospitales, porque ya la población no aguantaba más estar sin hospitales, porque eran hospitales regionales. Eran hospitales regionales. Es tan así que esos equipos debieron haber llegado por avión, no llegaron por contenedores. Y el que sabe aquí de fletes y el que sabe aquí de carga, sabe que no es igual pagar un transporte aéreo que usted llegue en un contenedor. Pobre el tiempo. Usted sabe lo que trae un equipo de rayo X por avión. Usted trae un sonógrafo por avión. Lo ocurre, cobran por peso, volumen, alto, alto, por largo, por ancho. Que ni siquiera es lo que pese el equipo, sino lo que te ocupa en el avión. Todo eso debió asumirse para que Pagán cumpliera con el Estado Dominicano. Otra condición que se dio ahí es que cuando se convocaron a compañías que pudieran dar ese servicio, era sin tiempo de pago y sin avance. Óigame qué grave esto, ¿eh? No te daban un centavo para tú hacer esos equipamientos y tú no tenías fecha de cobro. Si se estuviera hablando de tráfico de influencia, que es lo que se está hablando acá. Ustedes saben por qué te paga deuda pública. Creo que en los términos que se han utilizado acá nadie explicó por qué un expediente se paga en deuda pública. Un expediente se paga en deuda pública porque era un año anterior. Usted sabe lo que usted puede agarrar y hipotecar su crédito con suplidores internacionales, con suplidores locales y espérate año y medio pagando intereses bancarios para que luego te paguen por deuda pública y esperarte por deuda pública. Y eso lo sufrimos nosotros. Y no fue una condición que se le dio a Alexis Medina. Fue una condición que se le dio a 18 suplidores que asumieron esa responsabilidad para quedar bien con el Estado Dominicano y más yo en mi condición. Yo tengo amigos y el que me conoce sabe que nosotros estamos desde el año 1995 en el área médica. Nosotros iniciamos en el área médica reparando equipos médicos en los hospitales. Los equipos que estaban inservibles los recogíamos, los poníamos a funcionar y los llevábamos a los hospitales. por esa condición teníamos una amistad de más de 15 años con suplidores internacionales que era lo que proveía las piezas. Allá tenemos Clash Holden, que es Marcelo Cochen. Allá tenemos Iván Echandía, el Grupo Z. Yo hubiese querido que si no me hubiesen allanado haber tenido aquí las pruebas de que esos suplidores aguantaron año y medio, año y medio. Bueno, esta parte aquí que dice de los años después, ustedes recordarán que el juez dice pero yo tengo, yo conozco ingenieros que llevan 15 años esperando por un pago, el juez. La verdad es que esto es muy delicado, es muy delicado y quizás los políticos, sobre todo los políticos jóvenes, los que están mirando puedan tomar de aquí lecciones en el sentido de que el sector privado, el empresariado, los suplidores y todos, ¿quién compite con el hermano de un mandatario? ¿Quién compite? O sea, en República Dominicana, en México, en Chile, en Costa Rica, bueno en Costa Rica igual, en términos de fortaleza institucional se dice que es de las mejores de América Latina, pero en nuestros países, en sentido general. El juez trata de explicar lo que pasó en República Dominicana, vamos a verlo, debilidad del presidente, le llama a él. Lo que está pasando es una familia que traicionó la debilidad sentimental por sus hermanos que tiene el presidente de la República. Eso es lo que el juez advierte. A mí nadie me habla de que esto es político. No, no, no. Y eso debe servir de ejemplo, debe servir de ejemplo, señores. Y no es que los presidentes no le den trabajo a su familia, porque la familia tiene derecho a trabajar. Lo imperdonable es que la familia traicione esos sentimientos que tienen los presidentes al ponerla a trabajar. Y eso es lo que ha pasado aquí. En Infebles, la cosa como es. Ya ustedes vieron, entonces esto es parte, esto que ocurre hoy del tema de los combustibles y aparecerán otras compras y movimientos en el Estado, tiene la misma matriz. Sale del mismo nido, no hay dudas. Yo voy a hacer una pausa. Y estaré regresando de una vez porque hay un médico que ha denunciado el atropello del que fue objeto. Ayer recibía la información por parte del Colegio Médico Dominicano que mostraba el acta en la que este médico presenta acusación contra dos miembros de la policía, un sargento y un cabo. Ambos ya empiezan a sufrir las consecuencias de su falta de juicio. Sí, porque hay que no tener juicio para actuar como ellos lo hicieron. Y ahorita les mostramos cómo.